En un mensaje dirigido a los líderes mundiales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió el día domingo sobre la formación de nuevas concentraciones de tropas rusas a tan solo 90 kilómetros de la ciudad nororiental de Gargiv, en la frontera con Ucrania. Zelensky acusó a Rusia de ser la única fuente de agresión en la región, afirmando que el país intenta expandir constantemente el conflicto. Desde Kharkiv, el presidente informó sobre un reciente ataque ruso a un hipermercado de bricolaje y construcción, dejando un saldo de al menos 12 personas que perdieron la vida y 43 heridos, y destacó la preparación de acciones ofensivas por parte de Rusia en otras áreas cercanas. El mandatario ucraniano denunció la falta de voluntad de Rusia para buscar la paz y señaló su historia de engaños en las negociaciones. Instó a los líderes mundiales a aumentar su apoyo en defensa aérea, resaltando la necesidad de un compromiso colectivo para detener este conflicto. Zelensky describió a Rusia como dirigida por individuos que buscan normalizar la destrucción y la división mediante la guerra, y subrayó el sufrimiento continuo de Kharkiv, una ciudad sometida a bombardeos constantes. El presidente también resaltó la importancia de un esfuerzo global para la paz, mencionando la próxima cumbre mundial en Suiza, en la que participarán líderes comprometidos con el ceste de hostilidades. Agradeció a los países que confirmaron su asistencia y llamó a líderes claves como los presidentes de Estados Unidos y China a apoyar la conferencia con su liderazgo personal. Las declaraciones de Zelensky reflejan la urgente necesidad de acciones coordinadas para detener la violencia en la región y buscar una solución pacífica a la crisis. También Zelensky instó el día domingo a sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, a asistir en junio a una cumbre en Suiza sobre la guerra en su país, invadido por Rusia en el mes de febrero del año 2022. Hago un llamamiento a los líderes del mundo, al presidente Biden, al líder de Estados Unidos y al presidente Xi Jinping, líder de China, dijo Zelensky en un mensaje de video desde Kharkiv. Por favor, apoyen la cumbre de paz con su liderazgo personal y su participación, pidió Zelensky afirmando que los esfuerzos de la mayoría global son la mejor garantía de que se cumplan todos los compromisos. No hay nación que por sí sola pueda detener esta guerra sin ayuda. Se necesita el compromiso de los líderes mundiales, dijo Zelensky, quien agregó, todos sabemos con quién estamos tratando. El secretario general de la OTAN, Jane Stoltenberg, ha hecho un llamado urgente a los estados miembros de la alianza para reconsiderar las restricciones impuestas al suministro de ciertas armas para Ucrania. En una declaración pública, Stoltenberg expresó su preocupación por las limitaciones que podrían estar debilitando la capacidad de defensa de las fuerzas armadas ucranianas. Según Stoltenberg, la decisión de levantar estas restricciones recae en cada estado miembro de la OTAN y no la organización en sí. Esta declaración surge en medio de la creciente controversia sobre el envío de armamento a Ucrania mientras el país enfrenta una guerra con Rusia. El debate sobre el suministro de armas a Ucrania ha dividido a los estados miembros de la OTAN. Algunos países muestran retinencia a proporcionar armas más avanzadas, temiendo que esto pueda desacervar las tensiones y llevar a una escalada del conflicto. Por otro lado, hay quienes argumentan que Ucrania necesita un apoyo militar más robusto para defenderse de una amenaza rusa superior en términos de recursos y armamento. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido sobre la intensificación de la ofensiva rusa en la región de Kharkov. Esta advertencia llega después de que el ejército ruso haya tomado el control de varios pueblos y asentamientos en el norte de Ucrania en una serie de ataques terrestres significativos desde la operación militar rusa a gran escala en el año 2022. El llamado de Stoltenberg para levantar las restricciones al suministro de armas se produce en un momento crucial cuando la comunidad internacional observa con atención la situación en Ucrania y evalúa su respuesta ante la agresión rusa. Aunque algunos países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia han proporcionado misiles de largo alcance a Ucrania, otros como Alemania, han mostrado retinencia debido a las consideraciones logísticas y estratégicas. Olaf Scholz, el canciller alemán, ha descartado el envío de misiles Taurus de su país a pesar de las reiteradas peticiones de Kiev. Scholz ha afirmado anteriormente que el misil, que puede localizar y destruir un objetivo de forma independiente después de ser disparado, tendría que ser operado por equipos alemanes sobre el terreno ucraniano, algo que considera una línea roja. La escalada de tensiones en Ucrania ha renovado los llamados a una acción más decidida por parte de los aliados occidentales, quienes enfrentan la difícil tarea de equilibrar la ayuda para Ucrania, con el deseo de evitar una escalada militar en la región. El presidente de Rusia Vladimir Putin continúa realizando ajustes en su ejército de cara al conflicto contra Ucrania, que lleva activo más de dos años activo, aparte de ordenar la ejecución de marionas militares y probar un nuevo armamento nuclear. El presidente de Rusia ha ordenado la implementación de un sistema económico eficaz de las Fuerzas Armadas, para contrarrestar la corrupción dentro de su ejército. Es importante implementar una economía eficaz de las Fuerzas Armadas. Todos comprendemos que ante los gastos que enfrentamos, la economía de las Fuerzas Armadas, que son parte de la economía de todo el país, debe ejecutarse de tal modo que cada rubro estatal resulte efectivo, destacó Putin en una reunión con representantes de la industria militar rusa. Putin relató la idea de no gastar todos los recursos en lo que necesitan las Fuerzas Armadas, sino inscribirse en la economía nacional en su conjunto. Además, señaló las decisiones aprobadas con el objetivo de incrementar la eficacia y acelerar los procesos de reparación y restablecimiento de la capacidad combativa de armamento y equipamiento bélico. Durante la reunión, también se concretó acelerar la implementación de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras para el perfeccionamiento constante del armamento del ejército. Debemos estar todo el tiempo un paso por delante. Hay que adelantarse al enemigo y entonces la victoria estará garantizada, afirmó Putin. Estas demandas entran en el contexto de una purga de la cúpula militar rusa, con la detención de cinco generales acusados de corrupción en el último mes. Rusia detuvo en las últimas semanas a varios generales y altos cargos de defensa para reestructurar la plana mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, cuestionadas por sus niveles de corrupción e ineficiencia en momentos en que busca dar nuevo impulso a su ofensiva en Ucrania. Sin embargo, no se tratarían de hechos aislados, ya que se espera el arresto de otras docenas de altos mandos militares rusos, según habrían indicado fuentes cercanas al Kremlin. Las autoridades informaron de la detención de Vadim Shamarín, jefe adjunto del Estado Mayor para las Comunicaciones, y de Vladimir Bertemetsky, jefe de un servicio del Departamento de Compras Públicas del Ministerio de Defensa de Rusia, ambos acusados de corrupción. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.